ahora le rápidamente dice que tengo seis minutos hola buenas tardes aquí grabando este bello puente lo ven tan magnífico costum general ayina es una bella iglesia ese club box y no me gusta eso la violencia debería ser una hola 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 buenas tardes hola debería ser un homeless shelter es lo que yo haría con esto ya es una iglesia bonita no tengo tiempo ir hasta allá tengo nomás seis minutos cinco minutos y ya máquina como ven este es el freeway hay gente allí ay mamá quiero grabar esa ese bar y me gusta este termal boxing clavito encontrarme dinero como ven el tren está ahí paradito ay dios mío ese carro que está llena la iglesia mira esto deberían arreglarlo antes de que se desbarate la iglesia está bonita y en el puente como se ve this should be a deberían salvarlo el tráfico para allá ok rápidamente 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 aquí nada es un carro no la humedad fuerte el bello tren aquí nada mira cómo se ve esto es una madería este carro y lo destrozaron lo ven qué clase de carrera hubo como que un pobrecito irá no le dejaron nada hay que le hubieran dejado dinero dinero quiero grabar ya vino también era un view y ahí lo dejaron al pancho nada con el pancho no funcionó eso no 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 y hoy él no nos va a funcionar eso pero miren cómo se ve el puente ay cuánto tiempo me queda está bonito este puente y hay varios que costaron un dineral para hacerlos meca calipatria broli dice el anuncio anuncio el bello tren este tren estaba ahí todo el día como que están esperando que les manden la la señal de que ya pueden regresar a ese señor eduardo garcía como que yo lo conozco meca ay mi dios me encanta grabarme me encanta a mí todo este circo en ese señor se llama airport frigate fright y esta es la grapefruit ancina quisiera andar como me ven ahorita con esta mochila nomás ancina nomás por el mundo con el con este lado izquierdo ancina nomás y que cada día apareciera un millón de dólares de eeuu en efectivo y a y dios me mandaría a una persona que lo necesita en cualquier parte del mundo no importa bueno pero hay que grabar este bar se nos esta acabando el tiempo es es julio 11 sábado 1963 a de 12 am por ahí ah también la tiendita chingada este se llama es un restaurante se llama el asadero y esta cerrado debido a las flores bar debido a este maldito coronavirus ay virgencita santa ayúdanos pero ahí tienen un enchufe pero esta suave pero esta cerrado por este mendigo virus enfadoso desgraciado tengo que apurar y esta diciendo que esta es mi fantasía pues de andar en cine en la calle con esta bolsa pretendiendo de que tengo dinero un millón de dólares cada día efectivo dios se lo quita a criminales del mundo y los hace creer a ellos que sean por sellos que lo gastaron y se divirtieron para que no le asimen a nadie y yo lo uso para ayudar a gente que lo necesita pero bueno esta calle se curva ese es true value hay autos pero esta tienda mira parece una tienda de méxico ojalá que la que la salven que no se pierda que le da en vida ahí esta el tren el arbolito unos carros aquí aquí son los alcohólicos anónimos quien ayudan pero la iglesia también hay que ir ay mamá hola 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 esta tienda parece una tienda de méxico esta muy bonita ojalá que la vuelvan a abrir que no se pierda que no se desbarate verdad pues esta bonita bueno eso es todo 6 minutos nomas ah